Bueno, nos encontramos acá con Rodrigo Correa, gerente de Mando Medios. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos un poco cuál es el rol que cumple Mando Medios en el Congreso. A ver, este es un rol bastante de apoyo. Estamos como auspiciadores del Congreso Ioda 2018 y estamos aquí aportando con contenido, con presencia y también con conocimiento en todo lo que es desarrollo universacional. Genial. Estuve escuchando un poquito tu conferencia, es súper interesante. Cuéntanos algunos puntitos importantes de lo que escuché. A ver, a mí me tocó hablar una temática que es importante el día de hoy que tiene que ver con el entrenamiento, el aprendizaje, la capacitación, la formación, como algunos dicen. Cómo hacerla de manera efectiva, que tenga sentido, que las organizaciones hoy día promuevan lo que es entrenamiento, pero que no se vayan al extremo de generar muchas acciones, mucha chaya, que en algunos casos se puede llamar, pero que aporte a los colaboradores y que aporte también a la organización, a la empresa. Es decir, la estrategia del negocio tiene que estar muy linkeada con todo lo que tiene que ver con la capacitación que se va a entregar. Genial. Ok. ¿Y cuál ha sido tu punto de vista después de todo, desde el día de hoy, de esta jornada en el Congreso? Mira, el día de hoy, lo bueno de todo lo que es el Congreso DIODA 2018, Desarrollo Unicacional, es que confluyen muchos mundos de interés de la empresa, de los consultores, de las empresas de recursos humanos, donde vamos buscando las buenas prácticas y podemos compartir. Tuvimos también ahí un mundo, cuando decíamos el café del mundo, donde todos opinaban y cómo veían cuáles son las posiciones del DO, que de repente muchas veces no se entiende mucho y para los colaboradores no queda muy claro qué significa. Yo creo que esto son iniciativas que hay que promulgar, que hay que apoyar también. Por eso, gracias a la Universidad de Oportales, que facilitó su espacio, a todos los organizadores de DIODA Chile y también a todos los colaboradores y a todas las empresas que pudieron ser convocadas el día de hoy para hablar de lo que es la gestión de personas, lo que tiene que ver con los que movilizan un país, que son los trabajadores, que son los colaboradores y algo que también es súper importante, que cada acción que realicemos en Recursos Humanos tiene que tener un sentido, que sea práctico y concreto. Genial. Bueno, nada más que decir. Muchas gracias. Nada, dijiste una frase, la última frase que me gustó. ¿Cuál era? Ah, yo tengo una frase que siempre digo, que en este desafío de los recursos humanos siempre uno tiene que tener expectativas positivas, pero yo hablo de nunca dejes de creer que las cosas sucedan. Y en Recursos Humanos, en gestión de personas, siempre hay que creer y hay que ser, creer a los demás y además de eso hay que alinear a las altas jefaturas para que ellos también crean. Si todos creemos, vamos a generar mejores organizaciones y un mejor país. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Ok, gracias. Nada, todo esto por Mando Medio TV.